Hola, soy Laura Rivera y si quieres seguir viendo videos como este, dale click aquí, aquí. Ahora vamos a hacer la canción con la que se lanzó mi proyecto como solista el año pasado. Es un tema de Vicente García que me dio hace varios años y la hicimos hace un año, la lanzamos, se llama Más que ayer. Es una canción que amo y adoro y gracias Vicente. Más que ayer has conocido mi debilidad, usas tus guerras para enamorar mi paz. Más que ayer has impulsado el viento a tu favor, desnuda queda un alma para el desamor. Que es vulnerable a mis impulsos sobre ti, pero es que más que ayer, en tus manos está mi corazón. Si por las noches al dormir, despierto el sueño de que me has herido. Y yo intentando subsistir, siendo sincera hasta el final para estar contigo. Y tú conforme a lo que ves, pones mi mundo del revés, es mi castigo. Más que ayer, eres pecado de mi religión. Debo cuidar mi espalda frente a tu intención. Y mucho más que ayer, sufrir y amar se complementarán. Y en un abrazo nuestra historia sellarán. Soy vulnerable a mis impulsos sobre ti, pero es que más que ayer. Y yo intentando subsistir, siendo sincera hasta el final para estar contigo. Y tú conforme a lo que ves, pones mi mundo del revés, es mi castigo. Y yo intentando subsistir, siendo sincera hasta el final para estar contigo. Y yo intentando subsistir, siendo sincera hasta el final para estar contigo. Y yo intentando subsistir, siendo sincera hasta el final para estar contigo. Y yo intentando subsistir, siendo sincera hasta el final para estar contigo.